Hola a todos chicos, vamos a hablar ahora de fútbol, ¿vale? ¿Este vídeo es distinto a los que he hecho últimamente? Sí. ¿He presentado diferente? Sí. ¿Pongo mi cara en lo más grande posible? También. ¿Y por qué hago todo esto? Porque, chicos, estoy ocupado con trabajo y por eso no he estado con vosotros. Pero, una tienda del Barça, que me parece importante, yo también he escuchado tanto a Mancuer, como a Gerard Romero y demás, ¿no? Y sobre el fichaje de Nico William. Nico William es jugador del Atleti, al menos, hasta que Nico William se hubiese querido ir para mi gusto, para mí. Y no digo que Nico, y Nico para mí es un grandísimo jugador y un grandísimo dolor de la selección española, y gracias a él también tenemos la Eurocopa. No lo olvidemos. Respeto hacia el Atleti de Bilbao. Respeto hacia su afición. Y respeto hacia mucha gente. En mi opinión, Nico William, si se hubiese querido ir, se hubiese ido. El Barça si espera que espere, pero yo creo que ya está dicho. No sé si la temporada que viene, vendrá o no. No doy nada por hecho. No doy nada por hecho. Está el PSG con mucho dinero. Él no se ha querido ir al PSG por dinero. Eso es bueno para Nico y bueno para su afición del Atleti de Bilbao. Y bueno para el Barça también. Porque se ve que es un chico que no va por dinero a los sitios. Si fuera por dinero, se hubiese ido a la liga francesa. Donde ahí, con los Enrique, estoy seguro de que también lo hubiese hecho bien. Sin más, este Culebrón, para mí, ¿cómo se acaba? Para el otro terrentero, parecido a Nico William. ¿Necesitas un extremo? Pues necesitas un extremo. ¿Danny Olmo puede jugar ahí? Sí, pero para mí me gusta el pivot en media punta. Me presento en media punta, pero es que ahí tenemos mucho. Pero si Dani viene, pues que Dani venga. No voy a decir nada contra el Dani Olmo. Para mí me gusta mucho. Pero es verdad que el futuro del campo, para mí, en el Barça, si jugamos con 1-4-4-2, tenemos gente que puede hacer lo mismo y la cantera. Dani, la cantera. Entonces, no sé. El fichaje. El otro fichaje que el Barça quería. Pues parece que la cantera da sus frutos para Hansi Flitt y por eso no ficharon a otro en esa posición. Pues eso es bueno. Los chicos de la cantera tendrán su oportunidad con Thiago Alcántara. Que es la otra noticia que tenemos aquí. Creo que la cosa hace que haya menos tensiones. Y esto es lo que hay. Y ya está. Los chicos de la cantera del Barça tienen que estar preparados para ayudar. Primero al Barcelona B. Y segundo al Barcelona B. Sí, pero también lo requieren. ¿Van? ¿Y me está gustando la pretemporada? Sí, me está gustando la pretemporada. No estoy esperando una pretemporada de Hansi Flitt. También. Problemas económicos siempre yo los he comentado. Aquí. No me escondo. Para mí, a la gestión del presidente, pues, puede mejorar. A la portal, yo le tengo mucho respeto. Para mí, la deuda. Yo tenía la anterior directiva. No lo olvidemos. Que las medidas que Laporta hizo la temporada pasada con las palancas para fichar. Yo piense que algunas son muy efectivas y otras no. Es mi opinión. Pero hay que respetar a la gente. Que Deco como director deportivo, hasta el día de hoy, con los fichajes que se han hecho y las ventas que se han hecho, me parece una gestión muy mala. Hasta el día de hoy, sí. Ahora veo cómo me sorprende. Quitándose a Alvin Glett. Quitándose a gente que cobra mucho con una ficha muy alta y tal. Y luego tenemos el tema de De Jong con la ficha que De Jong tiene. Yo sé que mejor era contilla. Y de verdad, Manchester United. De Jong no ha dicho que se quiere quedar. Que se quiere ir. ¿Vale? Así que veremos. Y luego, el culebrón de Araujo, pues, más de lo mismo. Bueno, chicos, si uno de los capitanes, yo espero siempre, y siempre lo he dicho de los capitanes del Barça, que den mucho más la cara, que te aporten más. Pero es mi opinión. ¿Vale? Estas son mis opiniones. Yo no soy periodista. Yo me baso en lo que me llega a mí, de los sitios que me llegan, y estoy diciendo dónde va la noticia. El fichaje de Daniel Olmo, para mí habrían otros que podrían hacer lo que Daniel Olmo hace, pero Daniel Olmo es muy bueno. Entonces, ¿Daniel Olmo va a ser un gran fichaje? Seguro que sí. Los otros podrían hacer números parecidos. Sí, Fermín. Fermín, por decir un nombre sin ser titularísimo, ¿no? De los mentiros. Mundo. Y muchos más. Hasta el mismo de John. Es que conflicta, o sea, cambia el esquema, cambia y veníamos como, o sea, hasta el esquema. ¿Queda poco para la liga? Sí. Que para mí es una putada que los entrenadores hayan tenido tiempo de entrenar con sus jugadores. Sí, hay muchos que no han hecho de comparada con su entrenador nuevo porque está hasta la Eurocopa. Me quejo de un calendario muy amplio. Sí, el calendario está muy apretado. Y eso es algo que yo no quiero que me guste, no me gusta porque a veces trae lesiones. Vale, así de claro os lo digo. Y esto es todo sobre la actualidad del Barça. ¿Que me gustaría que el Ingrid desaparezca? Sí. ¿Por qué? Porque el Ingrid hace años que no se cuenta con él y ya está. No, 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 no.